amigos ya estamos en el río del tablazo señores miren qué bonito bueno mano esto es una maravilla aquí esto es lo mejor esto es lo máximo una casita de campo pero es verdad lo que tú me dijiste que por aquí esto es bello por aquí mira para allá enfoca para allá miren qué bonito esto es locura esto no ya ustedes saben vamos a un campo de San Cristóbal ando por aquí con un amigo se llama Félix ustedes lo van a ver ahorita hay un paisaje que hay por aquí están disfrutando de ese paisaje ah ok miren amigos como pueden observar miren que bello paisaje para allá abajo ese pueblo que se ve allá es Cambita y allá podemos ver en esa montaña también están los transmisores las antenas de un canal de televisión todavía no hemos llegado al destino pero ya estamos cerca y vamos a seguir mostrándoles más paisajes eso lo veo miren que bello señores como se ve todo esto por aquí que hermosa vista hermoso lugar por aquí señores ok vamos a seguir señores vamos a continuar el trayecto voy a seguir grabando hasta grabó ya ¿saben señores? es llamado Cajó no sabía señores que en San Cristóbal había tantos campos tan bello y hermoso por aquí están reparando la calle aquí nosotras venimos por primera vez por aquí yo voy por el trío la primera vez yo voy por el trío ah usted es familia de vega si ok ok usted es de los vegas callan con dios ya usted sabe cuídese vamos señores a visitar aquí arriba una persona en una casita muy bonita casita de campo vamos a visitarlo a saludar a esa persona a ver déjame ver a ver si vega quiere subir quiere subir quiere subir hola amigos de su canal Así es el campo estamos aquí en una comunidad de El Tablazo de San Cristóbal eso es mucho más lejos de Cambita señores y estamos aquí enfocando los bellos paisajes y miren qué bella casita hay aquí señores ya ustedes saben estamos aquí señores en una casita muy bonita una casita de campo y usted con quien vive aquí en esta casita tan bonita conmigo bueno yo le agradezco el permiso para para grabar estos bonitos paisajes aquí qué bueno cómo se llama este sitio aquí esto lo dice en El Tablazo el Tablazo de San Cristóbal pero aquí donde usted vive me imagino que le da mucho frío sí así es el campo así que usted lo puede buscar en YouTube si usted va a ver este video allá nosotros vamos a publicar ahí también va a ver su casita qué bonita porque mire usted va a ver los comentarios bonitos que le van a poner hay un amigo mío también que tiene se llama la vida del campo de Jarabacoa él sube videos así también igual que yo usted lo busca así es el campo en YouTube pues bien así es el campo así es el campo así que usted va a ver ahí su casita bonita vamos a chequear por aquí atrás Feli ven dale para acá miren miren qué bellos paisajes tienen esta gente aquí para allá abajo por aquí Feli pero es verdad lo que tú me dijiste que por aquí esto es bello por aquí mira para allá enfoca para allá oye miren sí qué bonito paisaje se ve bonita bonita vista y eso que no hemos llegado al sitio todavía para dónde que vamos para allá vamos para el tablazo para arriba del tablazo ah ok vamos a darle para allá muy bonito esto aquí a mí me gusta el campo de hecho mi familia son toda el campo déjame ver ahí para enfocar un poquito enfoca señores miren a Feli ahí anda conmigo acompañándonos Feli quiere mandarle saludos a la gente ahí de así es el campo bueno mano esto es una maravilla aquí esto es lo mejor esto es lo máximo saludos a todo el mundo que venga para acá a disfrutar para el campo en los ríos y todo aquí y saludos a la familia tuya que son los vegas saludos a los vegas a todos los que se encuentran bien y a los que están fuera del país también ay 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 dame pues muchas gracias estamos a las orden va va y cuídese nos vemos y allá abajo hay otro allá abajo ah ok Feli si tú quieres me espera aquí sí bueno señores ahí está la casita vamos a continuar ahora y ahí en esa casita ahí arriba no no también vamos a seguir cuando veamos por allá alguien que tenga un mulo un caballo o un burro amor tú que merece su vida oye por el problema que te haga un palo ahí te digo ahora ay ay vamos a bajar vamos a bajar al lado que bonito el río del tablazo Gracias por ver el video.